La cabecera departamental de San Marcos contará con un centro de recuperación nutricional denominado Nutriendo Sonrisas, proyecto impulsado por el Colegio Preuniversitario Galileo y el cual ha equipado un lugar donde se le da acompañamiento directo a niños con problemas de peso y talla. Este centro de recuperación nutricional pretende eso, que cuando vengan los niños al hospital y los estabilicen, que después vengan acá e inicien su proceso de recuperación para que no se mueran y hay que apoyarlos. Ustedes se están dando cuenta, es un centro muy bonito que reúne las condiciones básicas para que ellos puedan estar acá y lo que pretendemos es que los niños del departamento de San Marcos y sobre todo los municipios aledaños tengan un lugar acá donde puedan venir a recuperarse. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de San Marcos registró las estadísticas en la desnutrición aguda y crónica. Desnutrición aguda con 951 casos, desnutrición crónica 54.2%, en donde se ha tenido una reducción de este año del 1.7%. Actualmente creo que ustedes ya escucharon al jefe de área, tenemos un promedio de 12 niños fallecidos durante lo que va el año 2015. Esto se ha derivado de la falta de atención de parte de los padres principalmente y porque no tenemos dentro del perímetro de San Marcos un centro de recuperación nutricional que atienda a esta población. El área de salud estará apoyando a esta casa de recuperación con personal capacitado y especializado. A través de un convenio nosotros vamos a mandar nutricionistas, tenemos tres nutricionistas en el área de salud para que vengan a atender a los niños, para que los vengan a recuperar, para que les vengan a hacer dietas, para que los monitoreen. Tenemos médicos, tenemos auxiliares de enfermería y tenemos enfermeras para que vengan a ver el estado de salud de los pequeños. Si ellos presentan alguna complicación inmediatamente lo referimos al hospital que no está a más de 200 metros de estas instalaciones. Con este centro y la Fundación en Salud, los niños con desnutrición tendrán una atención directa y de calidad. Reporto para 4 News, Erick Sifuentes.